Bueno y por cierto para ahondar en este tema y conocer la opinión sobre si el sistema de justicia en Guatemala es ineficaz o no, contactamos vía Sky a Ana Lucía Alejos, ella es abogada del movimiento Denuncia Guatemala. Bienvenida, señora Alejos. Muy buenas tardes Gustavo y muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Preocupada a los guatemaltecos en estos momentos por esta denuncia, esta crítica que hace la Comisión Internacional de Juristas que dice que la justicia en su país está parcializada. Estoy totalmente de acuerdo, es una denuncia que nosotros hemos venido realizando desde hace varios años, definitivamente es una justicia inoperante. Lamentablemente creo que en muchas ocasiones la mejor palabra que podemos utilizar para describir la justicia en Guatemala y con el perdón de todo el mundo sería una justicia prostituida porque está hecha al mejor postor, el que firma el mejor cheque es el que va a tener la justicia. Para la gente que no tiene dinero en Guatemala no hay justicia e incluso para la gente que tiene dinero, si hay alguien que tiene más dinero y paga más, a esa persona es a la que le va a favorecer y lo que menos tenemos es una justicia ciega, una justicia equitativa, una justicia que de verdad responda a los intereses de una verdadera democracia y un Estado de Derecho y una defensa de derechos humanos. Fíjense que en su país funciona la CICIG, la Comisión Internacional también para la lucha contra la corrupción y la impunidad y estaba haciendo trabajos sobre el sistema judicial. ¿Qué pasa? ¿Qué papel entonces? ¿Dónde queda el papel de la CICIG en estos momentos con estos casos? Pues la CICIG definitivamente sí ha acertado grandes golpes a las estructuras paralelas que operan dentro del Estado. Se han destapado varios casos de grande corrupción. Sin embargo, hemos visto la parcialidad y la lentitud en los tribunales de justicia. Lamentablemente también creemos que tiene que ver mucho con el hecho de que se encuentran sobresaturados de trabajo, no se dan abasto. Las cárceles lamentablemente están totalmente hacinadas, ya no cabe la gente, la corrupción aquí es demasiada y los casos van sumamente lentos. No solo en los casos de CICIG. Incluso le puedo decir, lamentablemente, en los casos de CICIG sí caminan un poco más rápido. Para todos los demás mortales, por así decirlo, ciudadanos rasos que tenemos un caso, la justicia no avanza tan rápido como avanza en los casos de la CICIG. Lo cual es bueno y malo a la vez, porque es bueno al darle una bocanada de aire fresco a la ciudadanía y ver que en alguna forma estamos viendo la luz al final del túnel de que se van a resolver ciertos problemas de justicia y de Estado y de corrupción. Sin embargo, el resto de ciudadanos, pues, estamos viendo que la justicia no camina a favor de nosotros. Como abogados nos cuesta llevar ese tipo de cuestiones y después nos cuestionamos el porqué es que se está recurriendo a las prácticas ancestrales una vez más, como los linchamientos, como lacerar a la gente en público. Son cuestiones que, a criterio nuestro, están respondiendo a que Guatemala como Estado no sabe responder ante un Estado que pide a gritos que se dé la justicia y aquí no se da así de simple. Fíjense, señora Ana Lucía, también quería preguntarle sobre el acceso que tienen, por ejemplo, grupos minoritarios, campesinos, indígenas y hasta las propias mujeres al sistema de justicia. Vemos como cada día también aumentan los casos de femicidios en Guatemala y, por ejemplo, el caso Cicabitza, que veíamos en la nota anterior que no se ha resuelto. Es correcto. Definitivamente, dentro del espectro de los derechos humanos, según las 100 reglas de Brasilia, podemos encontrar que tenemos ciertos grupos que, ante la ley, son reconocidos como grupos vulnerables. Dentro de estos grupos, precisamente, se encuentran las mujeres, los niños, los indígenas y las personas de la tercera edad. Guatemala tienen un difícil acceso a la justicia, en primer lugar, porque Guatemala no tiene presencia de organismos de justicia en todo el territorio nacional. En muchas ocasiones hay que movilizarse a grandes distancias para poder tener un acceso a la justicia. Ese es uno de los problemas. El segundo de los problemas es la falta de educación, la falta de conocimiento de los grupos vulnerables en cuanto a los derechos que les corresponden y en cuanto a la justicia que tienen el poder de exigir, de acuerdo a la Constitución Política de la República, convenciones de derechos humanos y leyes internas. Y, por último, también podemos ver que tenemos la ley de femicidio, que la verdad es que no es una mala ley. Sin embargo, ha sido prostituida, ha sido abusada y también cuesta mucho porque las mujeres todavía se encuentran bajo el yugo del machismo que existe en Guatemala. El machismo no solo por parte de los hombres, sino por las mismas mujeres, en donde se les da un poco de temor acercarse a denunciar. Y, por otro lado, también los temas de sociedad que coloquialmente aquí en Guatemala se dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Eso quiere decir, mejor cállese, no denuncie y arregle sus problemas dentro de su hogar, lo cual, lamentablemente, en muchos casos, como es el caso SICA Visa, ha llevado al asesinato de las víctimas por el miedo y por la desigualdad de poderes que existe entre las mujeres y sus agresores. Ana Lucía Alejos, usted como representante, abogada del movimiento Denuncia Guatemala, ¿qué aportes están haciendo también al restablecimiento del sistema de justicia en su país? Nosotros, como Movimiento Denuncia Guatemala, estamos utilizando todos los mecanismos que la Constitución, Convenciones de Derechos Humanos y leyes internas nos dan para poder accionar de acuerdo a las herramientas jurídicas que tenemos y obligar a que el engranaje jurídico empiece a funcionar a favor del país, se respete el Estado de Derecho y podamos llegar a alcanzar el sueño de vivir en una democracia plena, utilizando los mismos mecanismos que la ley nos da y también tratando de educar a los guatemaltecos a través de redes sociales, a través de conferencias de prensa y a través de las manifestaciones que se han hecho a través de los últimos años aquí en Guatemala. Como, por ejemplo, mañana vamos a estar en el Congreso observando muy de cerca lo que pase en torno a lo que quieren hacer con la modificación de nuestra Constitución Política de la República, lo cual se está haciendo bajo un ambiente sumamente tenebroso, oscuro, con reuniones secretas y en donde lo último que se tiene es el interés superior del pueblo, que como establece nuestra Constitución es el bien común lo que debe de predominar y no el bien individual o de un grupo nada más. Bueno, muchas gracias. De verdad, un honor poder contar con su análisis acá en C24 Noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y feliz tarde. Ana Lucía Alejos, abogada del movimiento Denuncia Guatemala, conversaba con nosotros sobre las últimas críticas y el comunicado que presentaba la Asociación de Juristas Internacionales con sede en Ginebra, que también tiene incidencia en Guatemala y criticaba, señalaba de imparcial, de parcializada la justicia en ese país, en esa nación centroamericana. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.